Buenos días. Damos comienzo a esta rueda de prensa que tiene como objetivo presentar la programación navideña de unas fiestas tan especiales para todos los leganenses, en la que queremos que todo el mundo sepa que el Ayuntamiento de Leganes ha organizado una programación de calidad accesible para todos los vecinos y todas las vecinas, con el objetivo de que estas fiestas tan entrañables las podamos vivir todos juntos en la calle. Además, qué duda cabe que la Navidad es un momento en el que el pequeño comercio suele hacer una parte importante de la facturación de todo el año, y el Ayuntamiento, consciente de ello, ha querido apoyar al pequeño comercio, porque sabemos que el pequeño comercio es quien genera el empleo cercano, el empleo de calidad y el que da vida a las ciudades. Para ello, esta es una actividad más de la programación del área de desarrollo económico, de desarrollo local y empleo de este Ayuntamiento, pero tiene una importancia alta, en el sentido, como decía, que supone, económicamente, aporta datos muy importantes al comercio local. El apoyo al comercio es una de las prioridades, la creación de empleo es una de las prioridades, esta es una actividad más, pero, como decía, muy destacable. En todo Leganés y en algunos sitios, como el Distrito de la Fortuna, al que luego también haremos referencia, en especial, hemos ido incorporando barrios en las actividades de apoyo al pequeño comercio. Uno de los últimos barrios que se han incorporado en las actividades de apoyo al pequeño comercio ha sido la Fortuna, y la verdad es que estamos muy satisfechos de las actuaciones que estamos realizando. Como decía, vamos a presentar todo lo que tiene que ver con la programación navideña, y luego atenderemos a las preguntas que nos quieran formular sobre este asunto o sobre cualquier otro. En primer lugar, le pasamos la palabra al concejal de Cultura y Festejo, Luis Martín de la Sierra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Y bienvenidos a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar, como ha dicho nuestro alcalde, las programaciones de la campaña de Navidad. Estamos ya en fechas navideñas, prácticamente, y hemos trabajado para que en nuestra ciudad se disfruten, se disfruten estas fiestas, nos divirtamos, lo pasemos bien, y en definitiva, pues eso, gocemos de estas navidades, que a eso invitan estas fechas. Bien, nosotros hemos trabajado, como digo, conjuntamente, como podéis ver, transversalmente, varias delegaciones, y creemos que el programa ha sido un compendio de muchísimas propuestas. La verdad es que hay motivos suficientes para pasarlo bien. Lo podéis comprobar ya en el programa que os hemos distribuido. Y la verdad es que estamos muy satisfechos, porque hay una participación por parte de, primero, las delegaciones, pero también entidades, hay una participación muy exhaustiva, y queremos pasarlo bien, y queremos disfrutarlo, como digo, y para eso hemos trabajado. Y aquí quiero resaltar algunas cosillas que yo creo que tienen alguna relevancia. En primer lugar, vamos a inaugurar la campaña de Navidad el próximo viernes 1 de diciembre a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde procederemos a la inauguración del encendido, a la inauguración de las atracciones, a la inauguración del mercadillo que se va a montar de Navidad, y, por supuesto, del Belén, a las 7 de la tarde. Los horarios que vamos a utilizar van a ser de 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en todas las atracciones. Habrá atracciones infantiles en la Plaza Mayor desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero. Además, será compatible con todas las actividades de la programación cultural que tenemos y que ya conocen todos ustedes. El espectáculo musical de gospel, espectáculos infantiles en la Plaza de Toros con Un Día con Pepa Pic, en fin, que todo será, como digo, compatible. Resaltar también el certamen de Villancicos el sábado 16 de diciembre, que organiza el Área de Cultura, y lo haremos en el Saramago, certamen de Villancicos en el Saramago. En primer lugar, tenemos previsto hacer solamente un pase, pero en previsión de que la cosa se nos pueda disparar por la demanda, pues seguramente haremos otro segundo pase, pero bueno, esto lo reservamos, como digo, si hiciese necesario, si hiciese falta y fuese necesario. Otro asunto a resaltar es la repetición, volvemos a tomar los Villancicos en la calle. Este año también vamos a disfrutar de tres días de Villancicos en la calle. Serían el jueves 21 de diciembre, viernes 22 de diciembre y sábado 23 de diciembre. Serán en nueve barrios de nuestra localidad. Se producirán en el barrio de Vereda de los Estudiantes, en Las Vírgenes, en el Arroyo Culebro, en Leganés Norte, en el Carrascal, en Zarzaquemada, en el barrio de Solagua, San Icasio y Plaza de España. Como no puede faltar, la visita de Papá Noel, que esto será el sábado 23 de diciembre, y esta es una actividad que organizamos conjuntamente desde Festejos y la Federación de Peñas del Club Deportivo Leganés. Será el sábado 23 de diciembre, como digo, a las 7 de la tarde, en la Plaza de España. No puede faltar tampoco el cartero real, que será el 29 de diciembre, a las 5 de la tarde, y este año vamos a hacer esta actividad en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor no lo vamos a hacer como todos los años aquí en el Ayuntamiento, en la segunda planta, sino que lo vamos a hacer en la Plaza Mayor, abajo. Y además, reforzaremos esa actividad con un reparto de chocolate y bizcochos gratuito. Seguimos con las tradicionales Galas de Magia. Este año es el decimoprimer certamen de Galas de Magia, que serán los días 2 y 3 de enero. Haremos dos pases en cada día y, bueno, pediremos a cambio de la entrada, pues un kilo de comidas y de alimentos no perecederos que vamos a distribuir a Cruz Roja y al comedor de Paquita. Tendremos también la tradicional calvaglata. La cabalgata, que este año sigue siendo la misma, el mismo recorrido, el mismo horario, las 6 y media. Y, por supuesto, por la mañana haremos las tradicionales visitas a nuestros hospitales. Decir también que el día de la cabalgata, en colaboración con la Concejalía de Deportes, vamos a celebrar la segunda carrera, el segundo maratón, por decirlo de alguna manera, del Roscon. El año pasado la actividad salió bastante bien y, bueno, pues hemos intentado introducir alguna mejora. Y la mejora que hemos introducido es que el recorrido de la carrera del Roscon se va a producir por el mismo recorrido que la cabalgata, únicamente que saldrán 15 minutos antes que el comienzo de la cabalgata, es decir, sobre las 6 y cuarto. Creemos que, bueno, pues nuestros atletas tendrán el reconocimiento de nuestra ciudad de una manera más notable. También queremos resaltar este año las actividades que desde las bibliotecas municipales hemos organizado referente, evidentemente, a temas navideños, con talleres y adornos navideños que se van a celebrar en todas nuestras bibliotecas, en las 5 bibliotecas, además de talleres para bebés. Bien, también quería resaltar que en la Plaza Mayor tendremos, además de las actividades, además de las atracciones, como saben, la pista de patinaje, el tobogán y el resto de las actividades, tendremos este año espectáculos infantiles. Habrá espectáculos infantiles durante 8 días. Los días serán el 22, 23, 26, 27, 28, 30, 2 y 3 de enero. Espectáculos infantiles gratuitos, que comenzarán a las 6 de la tarde todos los días. Decir, por último, que dentro de la Junta del Distrito de San Icasio también tendremos unas actividades paralelas, bueno, más que paralelas, son complementarias. El viernes, día 15 de diciembre, procederemos a la inauguración del Belén, de la Junta de San Icasio, a las 6 y cuarto el encendido del árbol de Navidad, a las 6 y media una especie de mascleta y a las 7 menos cuarto conciertos de villancicos a cargo del coro infantil La Fábola. Todo esto lo organizará, como digo, la Junta Municipal del Distrito de San Icasio. Y, por mi parte, nada más. Hacer hincapié en que el certamen de villancicos del día 16 está programado únicamente un pase a las 7 de la tarde, pero somos conscientes de que la demanda va a ser muy superior a la capacidad que ofrecemos y que, por lo tanto, tenemos previsto, en caso de necesidad, hacer un segundo pase. El segundo pase sería anteriormente, a las 5 de la tarde. Bien, yo creo que con todo lo que tenemos aquí programado y más cosas que van a comentarnos ahora el resto de mis compañeros de equipo de gobierno, hay motivos suficientes, hay muchos argumentos para pasarlo bien. Son fiestas que tenemos que disfrutar entre todos y, sobre todo, los más pequeños de nuestra ciudad y que invita a eso, invita a la alegría, a la diversión, a pasar momentos entrañables y que ahí debemos estar y tenemos que colaborar todos nosotros con ese espíritu navideño que estas fechas reclaman. Por mi parte, nada más, y damos la palabra a Rubén Bejarano para informar sobre las actividades de apoyo al comercio local durante estas navidades. Bien, buenos días a todos. Agradeceros también la asistencia. Como decía el alcalde, paso a resumir la parte específica de la campaña de comercio que, como podéis entender, tiene el objetivo de fomentar las compras de Navidad en nuestros comercios, que los vecinos y vecinas vayan a nuestros comercios a hacer estas compras. Bien, tres cuestiones a destacar en esta campaña. En primer lugar, como las anteriores y como es lo habitual en las campañas que estamos haciendo e impulsando desde este equipo de gobierno, es una campaña que hemos realizado de forma conjunta con las entidades que trabajan en el comercio, con las entidades empresariales de la ciudad. Como sabéis, no nos gusta hacer este tipo de campañas de forma unilateral y qué mejor que los comerciantes nos ayuden a diseñar este tipo de iniciativas. En segundo lugar, es una campaña específica al comercio que está dotada de 31.000 euros y que son actividades que vamos a realizar en todos los barrios de Leganes. Sabéis que este también es uno de los objetivos, no solamente realizar este tipo de campañas en el centro, sino diversificar y acercar este tipo de iniciativas a todos los barrios de nuestra ciudad. Y en tercer lugar, con esta campaña de Navidad, ponemos el colofón a ese segundo plan de apoyo al pequeño comercio que tocará hacer una valoración al final de esta campaña de Navidad, pero en líneas generales es un plan muy positivo que ha superado al primero que llevamos a cabo en el pasado ejercicio y también debéis de saber que ya vamos a poner las bases para poner en marcha ese tercer plan de apoyo al pequeño comercio que, repito, está siendo valorado de forma positiva por la mayoría de los comercios de nuestra ciudad. En líneas generales, las iniciativas que hemos preparado para este mes, para estos dos meses, en diciembre y en enero, destacar en primer lugar un concurso de escaparates que lo volvemos a realizar por la acogida tan positiva de anteriores ediciones. Además, sirven también para embellecer todavía más nuestros comercios de la ciudad y vamos a tener ese concurso. También en los comercios vamos a hacer una campaña recogida de dulces navideños desde el 21 de noviembre al 17 de diciembre. Tenemos un concurso muy interesante que vamos a realizar también con nuestros centros educativos, que es el concurso de dibujo Pinta tu tienda favorita y que también tendrá su colofón con una exposición de dibujos que vamos a realizar en el centro cívico José Saramago y una entrega de premios, que será el punto final de la campaña en un acto que vamos a realizar el próximo 17 de enero del 2018. Vamos a tener coros de villancicos en distintos barrios, vamos a tener actividades de animación infantil en todos los barrios de la ciudad. Vamos desde el próximo día 16 hasta el 30 de diciembre vamos a tener este tipo de iniciativas de animación infantil en zonas de concentración de comercios. Una de las iniciativas también que supone una novedad es un simulador de Fórmula 1 que vamos a poner también en las zonas de galerías comerciales. Como sabéis, son espacios que también desde los ayuntamientos tenemos que ayudar al fomento de las compras en este tipo de galerías. Y por último, destacar dos cuestiones. En primer lugar, también una iniciativa que os comentaba el concejal de cultura, la pista de hielo, que también está muy relacionada directamente con el comercio porque realizando las compras navideñas en comercios adheridos a la campaña, pues van a tener los consumidores, los vecinos y vecinas, van a tener regalos de ticket para montar en esta pista de hielo. Y por último, destacar ese acto que va a ser el colofón de la campaña de Navidad, un acto que es una entrega de premios de los distintos concursos de dibujo y de escaparates que se va a realizar el próximo 17 de enero a las ocho y media en el Centro Cívico José Saramago. Este es el resumen en términos generales. Vamos a difundir al máximo, como decía al principio, la compra de, bueno, pues todas las compras navideñas de todo tipo, del sector textil, de hostelería, de alimentación, etcétera, en nuestros comercios de la ciudad. Tenemos de todo, de todos los sectores. Y, por supuesto, como digo, pues vamos a impulsarlo y que todos los vecinos sepan, bueno, pues este tipo de comercios que tenemos en nuestra localidad. Para terminar, evidentemente, los ayuntamientos no somos los responsables de la situación tan compleja y difícil que viven sectores de la economía como es el pequeño comercio, pero sí tenemos la obligación, como decimos siempre, cuando estamos llevando este tipo de iniciativas, tenemos la obligación también de acercarnos a los comercios, que como no me cansaré de decir siempre que tengo la oportunidad pública de decirlo, es un sector de la economía de Leganés clave y que además genera muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que nos toca es intentar protegerlo con nuestras limitaciones competenciales y de recursos y en esta línea va esta campaña. Gracias. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a la concejala, a la presidenta de la Junta del Distrito de la Fortuna para que nos dé información sobre la programación navideña y el apoyo al pequeño comercio en ese distrito. Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Daros las gracias con la presencia de todos vosotros aquí hoy para poner en marcha lo de que es la campaña en la Junta de la Fortuna de Navidad. Es decir, que esta programación va a ser una programación bastante diferente a otros años, porque además hay muchas novedades. Como bien decía mi compañero, el concejal de Empleo, empezamos con una inauguración del concurso de escaparates, el día uno. Después de muchos años, es cierto que los comercios están llevando a cabo, junto a esta delegación y también algo, junto a la Junta de la Fortuna, varias actividades y creo que es algo de agradecer, ya que el comercio pequeño en la Fortuna estaba bastante mal y creo que está haciendo un gran trabajo el concejal de Empleo. Después, el día 13 de diciembre, habrá una inauguración de concurso de Belénes. Deciros que este año, en vez de poner la Junta un Belén, hemos creído que era conveniente que las asociaciones participaran más en lo que es la campaña de Navidad. Hay 10 asociaciones que son las que van a concursar haciendo una exposición de Belénes. Creo que esto es algo bastante novedoso porque creo que las fiestas de Navidades son unas fiestas para disfrutar los vecinos y también para participar y ser partícipes de ellas los vecinos. A las siete y media de la tarde se hará entrega del concurso de Belénes y también desde la Junta vamos a dar una pequeña placa, un premio, al concurso de escaparates. Creemos que desde la Junta también debíamos de darlo por el esfuerzo que están haciendo estos comerciantes. Todo esto el día 13 de diciembre. A las ocho de la tarde habrá un concierto de Villancico por la coral de la Casa de Salamanca. Después, el día 16 de diciembre habrá una gala de magia en el Teatro Enrique Tierno Balbán a las siete de la tarde. Algo también que va a ser bastante novedoso en el cual podrán disfrutar todos los vecinos de Leanes será el Belén viviente que vamos a tener en la Plaza de la Fortuna los días 15, 16 y 17. Comentaros que esto ha sido hemos llegado a un acuerdo entre la Junta y varias asociaciones al realizar el Belén viviente. Creo que esto es algo novedoso y en el cual podrán disfrutar todos los vecinos de Leanes en los días 15, 16 y 17 que los horarios serán el sábado de seis y media a ocho y media de la tarde el viernes también de seis y media a ocho y media y el domingo de doce a dos de la tarde. De aquí invito a todos los vecinos a que se pasen por la Plaza de la Fortuna a visitar este Belén viviente. El 3 de enero será a las seis de la tarde en la Junta del Distrito de la Fortuna en el Teatro Enrique Tieno Galván la entrega de cartas de los Reyes Magos en la cual estarán también los Reyes Magos junto a los Pajes para recoger las cartas de los niños. Y ya para finalizar el día 5 de enero a las seis de la tarde será la Cabalgata. Decir que a las cinco llegarán el helicóptero al campo de fútbol como todos los años y a las seis será la Cabalgata que tendrá el mismo recorrido en la Fortuna. Creo que con esta programación los vecinos podrán disfrutar de unas buenas navidades no solamente los del barrio de la Fortuna sino también todo el resto de los vecinos de Aleganes. Y por mi parte pues nada más. Muchas gracias concejala, concejales por la presentación de esta programación navideña y de apoyo al pequeño comercio. Y antes de pasar a las preguntas quería aprovechar para darles información sobre el acto que vamos a celebrar el próximo día 4 de diciembre de homenaje a la Constitución en el que además de hacer ese homenaje queremos dar los premios de la ciudad recogidos en el reglamento de honores y distinciones para ello el pleno tiene que aprobarlos el próximo viernes día 1 pero la propuesta que he hecho yo en nombre del gobierno es premiar a María Victoria Pavón la presidenta del Club Deportivo Leganés con el nombramiento de hija predirecta de esta ciudad el nombramiento de Asier Garitano como hijo adoptivo de esta ciudad y la entrega de las medallas de oro a la Comisaría del Corpo Nacional de Policía a la Compañía de Conducciones la intervención de armas y el destacamento de tráfico de la Guardia Civil ubicados en esta localidad y a las entidades a la Comarca Sur de UGT la Comarca Sur de Comisiones Obreras y a UNL-CEIM esa es la propuesta como decía que eleva el gobierno al pleno que tenemos que tomar la decisión conjuntamente el próximo día 1 de diciembre y a continuación una vez aprobado entiendo que será así esta propuesta haríamos la entrega en el acto de la Constitución el día 4 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural José Saramago en un acto que será público y a partir de aquí bueno pues iniciamos preguntas sobre este asunto en las de UGT Comisiones UNL son de oro de plata de oro todas son de oro María Victoria Pavones hija redilecta así la garita de hija adoptivo y las otras 5 son medallas de oro de la ciudad la comisaría del cuerpo nacional de policía tenía ya una medalla de plata y lo que hacemos es elevarla a la categoría de oro más preguntas el programa ya anunció el dictamen de Madrid que por primera vez un helicóptero iba a desfilar en la zona centro de Madrid y no sé si en la vez hay algún plan especial de un plan especial de cara de cara bueno hay un dispositivo elaborado por la delegación de gobierno en coordinación con policía nacional guardia civil y policías locales y donde se identifican áreas de especial sensibilidad y es donde tenemos más presencia policial es la delegación de gobierno la que ha hecho una propuesta y donde bueno pues ha identificado en Leganés cuáles son esos centros estratégicos y donde va a haber más presencia policial evidentemente hay un plan para estas navidades coordinado con todas las fuerzas policiales no va a haber un helicóptero en Leganés específico pero vamos evidentemente hay coordinación supone ser un error tipográfico en la actividad de la Junta 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 nosotros lo damos es hasta el 14 pero el jurado va a pasar antes a ver los escaparates el del 1 al 14 vale Gracias. Sí, con los tres. Bueno, si me proyectas un minuto para completar la información. El recorrido de la cabalgata lo va a hacer la prueba de adultos. Las pruebas de categorías inferiores se van a hacer en la parte de atrás, desde la Rotonda, desde la Fuente de Grecia hasta la Noria. Pero vamos, eso es para las categorías inferiores. ¿Y eso implica una mayor presencia sobre la ciudad en la hora de tener que cortar antes las calles? Va a estar cortado antes el recorrido. ¿Y a la hora de denunciarle a los vecinos? Sí, sí, sí. Vamos a empezar, claro. Vamos a poner placas y evidentemente el recorrido va a estar cortado con anterioridad. En cualquier caso, se informa a los vecinos de que durante ese día no se pueda aparcar. La novedad es que va a haber cortes de tráfico antes. O sea, el recorrido ya está previamente limpio de coches y durante la mañana, si algún vecino no se ha dado cuenta de que no puede aparcar, la grúa municipal retira el vehículo. Pero la novedad es que va a haber cortes previos para que se pueda desarrollar sin ningún problema esta carrera. ¿El alumbrado público de toda la ciudad en el que se pone este viernes? El día uno. El día uno. O sea, por cada ciudad. Con respecto a las que hayas, me voy a preguntar con las críticas que ha hecho a través de las redes sociales de Unión Pobreganés en cuanto y en concreto a la distinción de los empresarios de Unión Pobreganés. Porque creo que no había ninguna queja con respecto a lo demás. O sea, no sé si no tengo vuestras, pero en concreto de eso, ¿tiene algo que valorar la verdad? Bueno, yo respeto las críticas de todos los partidos políticos. Tuvimos dos reuniones en la Junta de Portavoces para intentar llegar a un acuerdo unánime. Como no lo había, pues al final he sido yo el que ha tomado la decisión de hacer una propuesta. A mí me hubiese gustado que hubiese sido un acuerdo unánime por parte de todos, pero la entrega de los medallos de la ciudad no puede ser la propuesta de un partido más la propuesta de otro partido más la propuesta de otro partido. Es decir, no pueden ser propuestas… Es que yo creo que no es justo. Tiene que ser personas o entidades que sumen el mayor consenso. Y en cualquier caso, la medalla a un LCIN no es al presidente de un LCIN, es a la entidad. A la entidad que yo está presidida por una persona, pero que mañana estará presidida por otra. Es decir, no premiamos ni al secretario general de UGT, ni al secretario general de Comisiones Obreras, ni al presidente de CEIN. Son premios a las entidades. Igual que tampoco premiamos al comisario del Corpo Nacional de Policía, no son premios individuales a nadie. Yo creo que en este caso UGT está criticando al presidente de la entidad. Y detrás del presidente de la entidad hay muchísimas empresas, muchísimos socios, una junta directiva plural. Y hay que entender que la medalla, independientemente de que el portavoz de un partido político se lleve mejor o peor con el presidente de una entidad, esta medalla es a la entidad, que es una entidad que forma parte de CEIN. Es el, digamos que es el socio de CEIN aquí en Leganes. El premio es a UNELE-CEIN. Lo que queremos premiar es a UNELE, formando parte de CEIN. Igual que premiamos a la comarca sur de UGT, no a la entidad regional ni estatal. ¿Más preguntas? ¿No? A mí, si me disculpáis, voy a comentaros que hay aquí un pequeño error. Bueno. Porque a lo mejor es el horario, ¿vale? Bueno, luego lo enviamos el programa con las correcciones ya realizadas. Muchas gracias. Sí, luego enviaremos uno más, conociendo alguna raza. Gracias. Gracias. Gracias.